Bienvenidos a este nuevo tutorial. El objetivo va a ser cómo utilizar las herramientas de Word para generar las referencias bibliográficas de manera automatizada. Antes que nada, debemos conocer que existen dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. Dentro de la cita textual tenemos dos opciones, una cuando el párrafo que queremos incluir en nuestro informe son más de 40 palabras y otra cuando son menos de 40 palabras. Para ambos casos debemos contemplar que existen formas de cómo citar a los autores. Bien, entonces vayamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Cita textual. Ejemplo número uno. Cuando la cita textual es menos de 40 palabras. En este caso citamos al autor, el año, el texto introductorio, la cita textual, es decir, tal cual lo dice el autor, y seguidamente el número de la página. El siguiente ejemplo es cuando la cita textual es más de 40 palabras. Igualmente colocamos el nombre, el apellido del autor, el año, el texto introductorio, la cita textual. Acá debemos darnos cuenta que no va entre comillas. Finalmente, el número de la página. Otra opción es cuando nosotros colocamos el texto introductorio, seguidamente de la cita textual, y finalmente colocamos el apellido del autor, el año y número de página. Es cuestión de formas, simplemente. Veamos entonces el otro caso cuando la cita es parafraseada. Veamos este ejemplo. Cita parafraseada quiere decir cuando nosotros leemos un texto e interpretamos, y queremos incluir esa interpretación en nuestro informe. En este caso, vamos a colocar el apellido del autor, seguidamente del año, un texto introductorio, siempre es necesario colocar un texto introductorio, y seguidamente es el texto parafraseado, es decir, donde nosotros colocamos el párrafo o el texto con nuestras propias palabras, con nuestra propia interpretación. El otro ejemplo es cuando nosotros colocamos el texto parafraseado, y al final colocamos el apellido del autor, y finalmente el año. A continuación, vamos a ver cómo utilizamos las herramientas del Word para citar los autores en nuestro documento. Como habíamos visto en las láminas anteriores, tenemos dos tipos de cita. Vamos a hacer un ejemplo de cómo citar cuando la cita textual es menos de 40 palabras. Para lo cual, tenemos acá tres párrafos que han sido extraídos de diferentes fuentes. Vamos a dar un ejemplo de cómo citar un documento, ¿no?, de un sitio web. Nos vamos en la parte superior, ¿no?, del Word, y colocamos en insertar cita de referencia. Insertar cita, y acá vamos a darle clic en agregar nueva fuente. Como podrán apreciar, acá tenemos varias opciones. Cuando el artículo es de una revista, cuando es de un libro, o cuando es de un sitio web. Entonces, acá tenemos dos opciones, sitio web o documento de sitio web. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando es documento de sitio web, nos estamos refiriendo a un archivo que estamos descargando. Por ejemplo, un PDF. Un sitio web es simplemente una información que está colgado dentro de una página. Vamos a dar el ejemplo cuando es un sitio web. Seleccionamos este tipo de fuente, ¿no?, y vamos a ubicarnos a esa página web. En este caso, tengo el ejemplo de esta revista, ¿no? Este es un sitio web en la cual estos autores han colocado una información propia de su investigación, ¿no?, debidamente clasificada, ¿no?, y en la cual también se indica la fecha en que ha sido publicada. Vamos a citar, en este caso, esta web. Nos posicionamos entonces en el Word y colocamos un autor. En este caso, vamos a colocar, ¿no?, el apellido, Fiyayo Moncayo. Fiyayo Moncayo Daniel. Vamos acá. Vamos a editar. Fiyayo. Su nombre, Daniel. Le damos a agregar. Luego, seguimos en el siguiente. Es Pedro Alvarado Andino. Alvarado Andino. P. Agregar. Y así podemos ir agregando los demás nombres. Le damos a aceptar, ¿no? Imaginemos que fueran ellos dos. Luego colocamos el nombre del sitio web. O sea, quiere decir del tema del cual estamos extrayendo. En este caso sería el clima organizacional dentro de una empresa. Luego nos dice de dónde estamos extrayendo esta información. De dónde hemos obtenido e-u-mail, ¿no? Esa es la página, el nombre del sitio web. Seguidamente, después, colocamos el URL, ¿no? Y esto, ¿cuándo ha sido publicado? A ver, vamos a colocar, vamos a revisar en la parte final. La parte final indica la fecha en que ha sido publicado. En este caso es en el 2015. Vamos a poner el año acá, 2015, y el QRR. Una vez que hemos terminado, le damos a aceptar. Entonces, vamos a agregar ahora otra fuente. Este autor vamos a colocar acá. Igualmente, como el paso anterior, le damos insertar cita. Agregar una nueva fuente. Vamos a poner documento. En el sitio web, colocamos el autor. En este caso, el autor es Juárez Adauta Salvador. Este es un nombre compuesto, apellido compuesto. Vamos al Word. Colocamos el autor en editar para no confundirnos. Y el nombre es Salvador. ¿No? Le damos a agregar, a aceptar. Luego, colocamos el nombre del artículo, así como hemos hecho en el paso anterior. En este caso, es Clima Organizacional, Satisfacción, Laboral, Revista Médica, Instituto de Seguro Social. Copiamos, vamos al documento, colgamos el título. Revista Médica del Instituto de Seguro Social. Vamos a copiar. Punto. Y nombre del sitio web. En este caso, el sitio es Redalic. 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 Y colocamos finalmente el URL. Esto ha sido publicado en el año 2012. Vamos a colocar acá. 2012. Y este es el URL. Luego pueden completar los demás datos también. Bien, ¿no? Vamos a continuar. Aceptar. Bien, una vez que hemos ingresado todas las fuentes bibliográficas, ¿no? En este caso, hemos ingresado una fuente de un sitio web. Información de un documento colgado en un sitio web. A continuación, vamos a distribuir esas fuentes en estas partes. De acuerdo a lo que hemos mencionado en la primera parte, ¿no? Tenemos varios tipos de cita textual. Vamos a empezar con una cita textual cuando la cita textual es menor de 40 palabras. En este caso, sí, efectivamente tiene 26 palabras. Lo que vamos a hacer es colocar el autor. En este caso, vamos a poner primero. Y de acuerdo al formato de la norma APA, nos dice que debería estar el apellido del autor y entre paréntesis el año. En este caso, lo que vamos a hacer es convertir la cita en texto estático para poder darle la forma. Entonces, elimino la coma y encierro el año en un paréntesis. Finalmente, nos dice que debemos colocar el texto introductorio. En este caso, tenemos el texto introductorio. Considera que, entonces, acá vamos a poner el párrafo, ¿no? O sea, la cita textual tal cual dice el autor. ¿Vale? Y finalmente colocamos el número de la página. En este caso, vamos a decir que hemos sacado de la página 22.3. Bien, eso sería en caso de que una cita textual tenga menos de 40 palabras. Si tiene más de 40 palabras, en este caso, habíamos mencionado de que el párrafo debería tener una sangría. Entonces, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo anterior. Vamos a colocar, acá tenemos más de 40 palabras. Imaginemos que fuera esto. Este de acá tiene 49 palabras. Entonces, vamos a colocar acá a este autor, ¿no? Y según el formato de la normapa, igualmente nos dice que es el autor, pero sin paréntesis. Vamos a, igualmente, como en la anterior, convertir en texto estático. Eliminamos el paréntesis. O sea, corramos la comilla, le damos paréntesis al año, ¿no? Y acá ponemos el texto introductorio que dice expone que, ¿no? Y colocamos acá el texto, o sea, la cita textual tal cual dice el autor, el cual tiene más de 40 palabras. Y finalmente, esta cita textual, ¿no? Porque es más de 40 palabras, debe tener una sangría de 0.50. Entonces, le damos un tapo. Debería estar. Y finalmente, colocamos el número de la página. En este caso, página 34. Hay que tener en cuenta que cuando es una cita textual de más de 40 palabras, no va comillas en el parro. ¿Bien? Cuando es menos de 40 palabras, sí. Vamos a resaltar esto en un color diferente para poder ver la diferencia. Bien, entonces, esto es cuando tiene menos de 40 palabras y cuando es más de 40 palabras. Bien, vamos a ver entonces cómo sería una cita parafraseada. En este caso, parafraseada habíamos indicado de que nosotros analizamos ciertos términos, cierta información que encontramos de los autores, y vamos a incluirlas con nuestras propias palabras en nuestro informe. Lo que vamos a hacer, igualmente, vamos a tomar como ejemplo este párrafo. Incluimos acá al autor. Digamos que fuera FIAIO. No. Colocamos. En este caso, sí. Va el apellido del autor más el año. Igualmente, lo convertimos en texto. Vamos, colocamos entre paréntesis el año. Colocamos todo nuestro parafraseo. Vamos a borrar. Imaginemos que todo esto es nuestras propias palabras, nuestra propia interpretación. ¿No? Acá el conector es texto introductorio. Define el término como las percepciones. ¿No? Todo esto de acá y finalmente se cierro con un punto final. O sea, digamos que todo esto es nuestra interpretación. ¿Bien? Eso sería un ejemplo de una cita parafraseada. La otra, el otro ejemplo de cita parafraseada es cuando este mismo, este mismo texto, ¿no? Esa misma interpretación de la definición que estoy realizando con mis propias palabras, ¿no? Entonces, en este caso voy a convertirla en el otro formato. Digo acá, las percepciones que él pone en referencias y insertamos, en este caso, ¿qué hay? ¿No? Vamos a colocarlo en un grito para que no... Bien, entonces, ese sería el segundo formato, ¿no? Técita parafraseada. Finalmente, una vez que hemos terminado de hacer la documentación, la interpretación, tomando en cuenta las referencias que hemos almacenado en esta, en el Word, ¿no? Que hemos utilizado en nuestro documento. Entonces, vamos a poner acá, referencias bibliográficas. O sea, acá deben... Debemos, este, darle clic en referencias, bibliografía y le damos clic a uno de estos formatos, ¿no? Y vamos a ver cómo es que sale todo el listado de todas las fuentes que inicialmente he incorporado en esta lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!